Buenos días, hoy es sábado y nos toca ir a maquillar a una quinceañera y a sus habitadas y luego nos toca ir a maquillar a una novia, así que vamos. El día de hoy nos levantamos a las 4 y teníamos que estar allí a las 5, así que yo y mi concuña acabamos de llegar, estamos sacando todas nuestras cosas, maquillaje y peinado. A mí me tocó maquillar y peinar a la quinceañera, que fue la primera persona que tuve que peinar, luego de allí la maquillé y maquillé a las demás invitadas. Aquí le estoy haciendo un semi recogido y el tutorial de este peinado ya está en mi página aquí en YouTube si les gustaría verlo. Y aquí le estoy haciendo un poquito de crepe y honestamente ella fue una personita tan hermosa, o es más bien una personita tan hermosa. Honestamente fue un placer, un honor poderla conocer y maquillarla y peinarla para su quinceañera, fue algo muy divertido y de verdad que le deseo lo mejor. Aquí le estoy poniendo yo su coronita, el color de ella era blush pink, el color está perfecto, a mí me encanta mucho el color rosa y así fue como quedó. Miren que hermoso se le ve el peinado, es el mismo peinado que escogió ya para su sesión de foto. Ya que hagamos hecho el peinado, vamos a hacerle maquillaje. En total el tiempo que duré para hacerle peinado y maquillaje fue como tres horas, que honestamente es lo que ya me estoy tratando yo. Cuando hago las quinceañeras, aquí le estamos poniendo tonos, cafecitos, rositas en su ojo, algo no tan cargado porque ya me pidió que la dejara un poquito más como natural, que no le cambie la edad. Aquí le puse sus pestañas, que estas pestañas me encantan para toda quinceañera porque siento que es para todo tipo de ojo y se les ve bien bonito. Aquí ya le estoy sellando su maquillaje y aquí le di para que se vea. Ella me dijo que si le gustó como la dejé, así que así fue como quedó ella, miren que hermosa. Y luego me tocó maquillar a su tía, su tía pidió colores neutrales pero con un poquito de brillito en sus ojitos. Y así quedó ella, miren que hermosa se ve, ella también es una persona hermosa y aunque no lo crean, esta muchacha es la mamá de la quinceañera. Tienen un buen parecido, si las vieran en personas se ven idénticas, pero miren que hermosa se ve la mamá también. Yo nomás las maquillé a todas, ¿ok? Aquí llegaron los fotógrafos, así que le estaban tomando un poquito de video, un poquito de fotos y los fotógrafos hicieron un buen trabajo. Son uno de los mejores aquí en Kansas. Ellos literalmente hicieron la foto de allá atrás que ven que ahorita se las voy a enseñar que fue de la sesión de fotos, pero aquí estaban tomando fotos a todas juntas. Miren que hermosa, yo también la peiné y la maquillé aquí para esa sesión de fotos, pero miren que hermosa se ve. Este fue su vestido, miren, ay, me encantó este vestido. Ya acabamos con la quinceañera, ahora nos toca ir con la novia y vamos dos horas temprano con la novia. Originalmente la tenía agendada a las dos y media, tres, pero son las doce y media, así que es suficiente tiempo para ir con ella. Y así que vámonos a ver cómo nos va. Ya llegué con la novia y saludos. Aquí me tocó ya sacar todas mis cosas otra vez, ponerla en la mesita. Honestamente, si van ustedes a domicilio, llévese en una mesita, porque a veces la gente no tiene mesas donde ustedes se puedan acomodar y llevarse una mesa que sea suya les va a convenir muchísimo. También llevarse una silla porque a veces las sillas no están disponibles. Aquí le estoy secando su cabello porque sí lo tenía un poco mojado y le hicimos un peinado recogido. Ella me dice, no sé cómo me vas a tú enseñar o me vas a hacer este peinado, porque me enseñó un peinado que estaba extravagante, estaba grande. Me dice, y con mis cuatro pelitos, no sé si se va a poder. Y le dije, verás que sí. Y ella misma se sorprendió cuando se vio su peinado. Ella quería dos trenzas de cada lado y se veía espectacular. Miren qué hermoso le quedó el peinado. Así fue como quedó ella. Y luego comenzamos a hacerle el maquillaje también con las novias. Yo me demoro como tres horas, igual como con las quinceañeras. Ya acabamos, ya se fue su reacción. Ella es tan hermosa. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Bienvenida. Bello. Lindo. Ok, ahora lo. Ella se enamoró de su maquillaje y su peinado y honestamente fue un placer conocerla. Ella no pidió prueba de novia porque me dijo que no necesitaba. Ahora sí, ya vámonos. Estamos esperando que mi esposo venga por mí y ya nos vamos.